¡Hola a todos chicos! ¡Yo soy Helen Lovebug! ¡Y yo soy un ojete! No... ¿Sabéis por qué dice eso? Porque yo llamo al capítulo Ladybug lo fojete Lo fojeter, yo le digo por favor es Love Eater, aquí el inglés Pues no, lo fojete Ese es lo fojete, vamos a reaccionar a lo fojete En serio, no puede ser más turbio Un capítulo de Ladybug que se llame Lo fojete, pero sí, nos lo habéis pedido en los comentarios Un huevo, la verdad Lo último que subimos hace Ayer no subimos vídeos porque estábamos reventados De cosas que hemos tenido externas Pero subimos Ladybug, y es que también ha salido El último, entonces no sé si mañana También traeremos Ladybug, no lo sé, pero es que Tampoco podemos dejar que los capítulos salgan Y reaccionarlos a las cuatro A las cuatro semanas, de hecho tenemos que reaccionar Algunos que se nos han quedado atrás Así que bueno, yo creo que nos pondremos al día Y ya después con la calma traeremos los que nos Fancho, así que de momento hoy Love Ojete, según Helen Love Zucrete No sé, no sé Sinceramente qué va a pasar O sea, no sé qué se ubica No sé dónde estamos Pero nos habéis avasallado con que reaccionemos al Ojo Ojete Así que bueno, nos hacemos caso Que asco de título que le has puesto ¡Qué puto asco! Por el día, soy un Ojete Y por la noche Y por la noche Un Ojete oscuro El Ojete negro ¡Es la cojete! No Una ley no le llegan los piececitos al suelo ¡No anda! Pero si es la madre, ¿no? Sí Altamente ridícula Batman ¿Qué pasa? Que quiere que le den el Miraculous, ¿no? Claro Es que a Adrián modo Capnoir si le gusta Ladybug Entonces le re... Uy, 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 uy Es que le está afectando muchísimo Dios Madre mía Lo da todo por... Por... Por el Epidóptero, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no contesta los mensajes? ¿De quién? De Viperion ¿Like? ¿Qué hacen cosas? ¿Le ha dado like porque sale Cagamio? ¿Porque sale Marinette? ¿Por qué le ha dado like? O sea, es que yo así he hecho Luka, Luka, Luka Estoy trabajando para Uber Eats Pero que el Luka ha enviado un mensaje a Marinette Y no le ha hecho ni caso No, hostia, Marinette, no No sé, no sé qué... ¿Qué está pasando? Marinette, por favor Marinette es yo Es un sim, me voy a mirar a la hora Es yo tropezándome... Ah, le pone la canción de Ladybug Ah, no Pues pensaba que sí, ¿eh? Uy Uy Joder, madre mía It's a tomato Espérate Creo que estoy viendo por dónde van los tiros No, espero que Marinette no se rinda Y se vaya con Kagami Kagami no me cae La cosa es que si Marinette se va con Luka Tampoco me voy a enfadar Ya, es que... Pero Kagami es medio monger Pero Kagami no me gusta Eso es incomodísimo, ¿eh? ¿What? ¿Qué está pasando? Pero, a ver, que sí, casi un besito Pero, oye, qué confianza, ¿no? Ahora es una bomba, ¿eh? Del epidoptero, hermano Bueno, que viene aquí la Burjua Ah, mira, los padres Los padres Van a salir Llevaban... Uy ¡Hermano! Oh, Dios Pero, ¿por qué son amigas ahora Marinette y ella? No sé Que han salido juntos en una foto antes O sea Bueno, están hablando bastante O sea... Sí Sí Perdido Pero, ¿cómo puede estar con él si es que no le quiere? Mírale No sé quién querría esa asquerosa, pero... Igual esa es su forma de demostrar a Mos Ya, ¿qué ha pasado? Ve ¿Cómo fallará hoy Lepidoptero? Esa es la pregunta Pues va a fallar de la manera que menos os lo imaginéis Pero siempre fallará Bueno Como que se llevan demasiado bien ¿Se están gustando Kagami y Adrián? A ver, que tampoco me extraña, ¿eh? Porque Camp Noir está harto de que Lidibar le mande a paseo Ya Y Marinette, pues en fin Marinette Kagami aquí no parece imbécil, también os digo O sea, está bastante medio maja Ahora mismo Está maja y es como que ha querido primero No, quizás ha cogido confianza, no sé Bueno Bueno, bueno, bueno El trío El trío El trío, el trío calavera El trío No sé, no sé Si quieres tú eso Ya está enfadada Me voy a olvidar ¡Fuera! Es que no me gusta físicamente Kagami, tío Tampoco ¿No? Es un tempero cacerola que tiene A mí me parece bonita Lo que pasa es que en los primeros capítulos Solo son los que aparecen Se hace de odiar Bueno, a ver Pero ahora está maja Está maja, pero ¡Uuuh! ¡Qué guapa! ¿Qué bien le queda? ¡Joder! No, pero no te lo ates Quédate así Que se queda así A mí me gusta ¡Joder! Le queda de puta madre, ¿eh? La guapísima, Marinette Tío Tiene que dejar de utilizar el del pavo real Se está poniendo maguita ¿Van a...? ¿A esos dos otra vez? Ambos ya han estado Sí, los dos Ella era la reina del brillo o algo así ¿Del bambo? Y el otro era... Dictador O algo así Dictador O sea, ¿a los dos, really? ¿En la capa? ¡Qué cabrón! Lo ha planeado él Va a poner el Miraculous en la capa Y van a crear uno nuevo Es que mira a la otra como está Es que a esta le encanta Claro Mira, le juego Madre mía, por favor Por favor She's right Pero, ¿qué está pasando? Por el amor de Dios Bueno, o sea Me recuerda al sueño de corazón de melón Y universidad En el que todo era muy raro Y acabaron haciendo tríos Yo no digo nada, ¿eh? Pero... Ah, ha pensado como cuando es Ladybug Sí Pero claro Es que como ella es inteligente Tío ¿Pero la chupipandi esto? Es que... Es que... Love... Love it ¿Lopojetes? ¿Te aproximan? Joder, el mejor ¿Qué? ¿Destroza el qué? Demorarlo Demoran el amor O sea, claro Como ellos se odian Y son una mierda de pareja Pues todos a la mierda Tío, qué malrabiosas Son las cabezas Volantes ¿Por qué tiene barba? No, es barba Es el pelo de la cab... Es el pelo Pues le queda como unas patillacas Es horroroso No se parecen a ninguno Además, la cabeza Es muy raro ¿Qué coño más rara? No se parece a la madre Es muy feo, ¿eh? ¿Qué has creado el epidóptero? Quiero que Chloe tenga otra vez Su mirándolo Amar a su cocodrilo Todo va según lo planeado ¿Quieren que haga eso? ¿Está hablando con él Como si nada? Sí, sí Uy, 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 uy A ver, yo creo que Como que está aceptando Que estos dos se gustan Bueno Pero vi creo que un post Encima de lo de los helados Que los colores También coincidían con Kagami Y con Luca, ¿no? Sí Es que... Pero es que Parece que Marinette Está intentando ayudar a Kagami Le ha dicho Si coméis al mismo lado Puede que os enamoréis O algo así Está rayando Sí Porque cree que Adrián Quiere estar con ella Entonces como que le puede Más que él sea feliz Claro Que ella no Claro, ves Es lo que te he dicho Estoy intentando Sí Juntarlos Juntarlos Porque creo que van a ser Más feliz Pero si es que Lo último que le dijo Esta O te das prisa O me lo quedo yo No sé Me siento rarísimo Sí Me da mucha pena Mírale Le jode un huevo En verdad Joder Qué cabrón Es lo deletivar Lo que están haciendo Mira, aunque sea saca a mi Aluca Tío Y que Marinette Se quede un poco mejor Macho No me haga solo Que se gusten ellos dos De verdad Que un lacasito gigante Les esté persiguiendo Me pone muy nervioso O que saquen a Viferio No sé si salga alguno más Pero estaría guay Que le ayude a ese Viferio Al final le pega el nombre Veo como un ojete Sí, bueno, es un ojete Es un ojete de Veo Y esto está fatal ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está en la calle? Están fuera Es que no sé qué plan tienen Pero no sé No sé Están buscando a Caznoar ¡Uuuu! ¡Van a por viejo! ¡A por fuuu! ¿Por qué no entras? La casito ¿Por qué te ha tomado? ¡Oh, no! Que está ahí No me lo puedo creer Ya la han visto Pero ella también Ha visto a Mayura, ¿eh? Sí, pero ellos no saben Quién es la identidad De Diego, Fu, ¿no? No saben, creo Porque si no está ahí Desde hace rato ¡Uy! 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 ¡Qué cerca! ¡No, mierda! ¡No me jodas! ¿Qué dices? ¡Que los tienen todos ahí! Verás, verás, verás Pero te iban a elegir Y Caznoar, claro Como está con la otra No, claro Pero ya no sabe quién es Caznoar ¿Qué cojones? No ¿El dragón? ¿Ves cómo era un dragón? Espérate Es que creo que ese es el de Kagami ¡No! ¡No es verdad! ¡Oh, por Dios! Caznoar Lo ha hecho a Costa Lo sabía Sí, se iban a besar Pero... Que le iba a besar, ¿no? Sí, pero es que Marinette Ahí ha hecho mal Porque lo ha hecho para separarlos Se ha cogido el de Kagami Seguro que es el de Kagami Es que me lo he olido ¿Sí es el de Kagami? Sí, es el de Kagami ¡Qué bonito! Es precioso Long Sama Ah, en japonés ¡Cómo mola! Son amigas O sea, ahora son amigas Pero... Joder, tío Pero ama a Adrián ella también Joder, por si que es la de Kagami, tío Me lo he olido Porque era como que... ¡Loco, loco, loco! Que le está zurrando al viejo ¡Uh! ¡No, la caja la tiene! ¡La caja de los Miraculous! Que se lo cargan todavía, ¿eh? ¡Oh! ¡Yo, pero qué cojones es esto! ¡Está siendo una locura esto, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor Nunca se había transformado Pero que está en la puta calle El Epidóptero, ¿eh? Ya, chaval ¡Qué locura! Tío, no Me da mucha pena No sé si le va a pasar algo Al maestro Fu, ¿eh? Mirad Es que está muy viejo Se lo ha dicho Tío, tenía que haber elegido a Chloe Claro ¡Ay, miradá! ¡Cómo mola! Ryuko Este gato está muy enamorado, sí Pero... De Maringen ¡Uh! ¡Uh! ¡Of course! ¡Wait a second! ¡No sé! Este capítulo Está dando un vuelco al corazón Sí, sí, es doloroso ¿Qué? ¡Lo tiene en la caja! ¡Claro que la tiene! Sí, 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 sí Es demasiado... Chloe es demasiado... Es manipulado Qué cabrón Es que le está haciendo, vamos Le está haciendo mentalmente Que le vaya a odiar, ¿eh? Mírale Yo creo que si lo cogen Es para ayudarlo a él Pero... Que dice que se la ve a Beli Ya, ya, pero... Quiero fiarme de Chloe La verdad Creo que lo está haciendo Es que le veo muy convencida No sé, ojalá, ¿eh? Pero... ¡Qué raro! Esto me está pegando Después de tantas... De dos temporadas Y tantos capítulos Milady y enamorados ¡Uff! Esto me está dando duro, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué cambio! ¡Claro! ¡Los ha desakumatizado él! Porque ha dicho Que primero ellos Cuando te enteras De lo que le ha pasado Al maestro Fu Nada Tío, Chloe No me lo puedo creer De verdad que quería Confiar en ella, ¿eh? Tormenta afuera No, tío No, no, no Espero que... No creo que en Ladybug Maten a nadie Yo dudo mucho Porque me pegaría una hostia ¡Ay, no! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Eso sí le ha dado, ¿eh? Sí le ha dado Ese sí ha sido No me lo puedo creer ¡Ay, pobrecita! ¡Qué angustia! ¡Mira, mira, mira! No me lo puedo creer Estoy en shock Es que... ¡Sí que sí! En Ladybug nunca habían metido Tanta historia O sea, me refiero Siempre tiene una historia Pero normalmente Hay muchos capítulos Cansi irrelevantes Aparece un villano Risas Lo matamos ¡Uh! Lo desacomatizamos Lo que se conoce como episodico Empieza un problema Pero ese mismo problema Se acaba en el episodio Pero esto es como historia Esto es como historia Esto es la historia principal Creo yo Pero lo que ha pasado con Kagami Y Adrián Que se han besado Tío, que yo pensaba Que yo pensaba que no iban a hacerlo No lo han mostrado Pero se han besado Se han besado Se han besado Porque además le ha hecho así O sea, la... Era totalmente Que la ha cogido así La ha hecho así Le ha besado, tío Y además le ha dicho Es que nos ha separado Porque estaban buscando A personas enamoradas No sé, no sé, no sé Pero en verdad A ellos no les ha separado eso Les ha separado Marinette Que Marinette Los ha separado Porque la cabeza Estaba buscando A personas enamoradas ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Duele Duele, duele, duele Y Marinette Me da muchísima pena Porque dice Que no puede ser ella misma Y que todo el rato Tiene que hacer las cosas bien Y encima Vuelve Y no encuentra Armaestro Fu Y yo creo que sabe Que algo estaba pasando Entre Kagami Me refiero al final Que se ha puesto a llorar Ya Hombre, lo tiene que estar oliendo Es más, cuando les ha quitado del medio Se iban a besar Sí Y ella lo ha visto Y ahora sí que le ha dado un beso Y no sé No sé Solo No sé No me gusta O sea, Kagami en este capítulo Me ha caído mejor Sí, pero aún así me duele Demasiado Pero no quiero Pues la Adrienette Duele, duele Que no esto Pero ya os digo Por lo menos espero Que entonces pueda ver en Luca Algo más Ahora mismo Más que nada Para que no esté sufriendo Y llorando Y esté Adrián con la otra De novios Porque que esté la otra De novios Pero Marinette no sea capaz De superarlo O sea Que no lo pase mal No sé Que hagan a Kat Noir Que pueda olvidar Bueno, olvidar a Ladybug Yo creo que esto Yo creo que esto Los cabrones lo van a hacer Como un Va a estar un tiempo Yo creo Fíjate Van a llegar a salir Luca y Marinette Y Kagami y Adrián Pero no es como va a acabar Ya ¿Sabes? Yo creo que al final Algún día Acabarán juntos Adrián y Marinette Pero es que cada vez Es como que más complicado La verdad Pero ojalá O sea, si solamente Están durante un tiempo Y luego rompen Por lo que sea Veo ante Rompiendo a Marinette Con Luca Que a Adrián Con Kagami No sé No llevaba tanto Si todavía ni siquiera Estaban juntos Pero ese último abrazo Reconfortante de Luca También ha sido como Conmigo puede ser Quien quieras A Luca le gusta a Marinette Pero es que Ese es el problema Es que a Luca le gusta a Marinette Y es que Luca es un amor Ya A mí me encanta Pero yo quiero que esté con Marinette Que esté con Adrián Este capítulo ha sido Nos ha dejado el ojete Sí Así El ojete Nos has dejado Sin saber qué decir Bueno, sí sabemos qué decir Pero yo no sé qué va a pasar No sé Nos queda uno por reaccionar Chicos Si lo pedís muchísimo En los comentarios Si le dais muchísimo amor Puede que traigamos Mañana mismo Muy prontito El último capítulo ¿No? Sí El capítulo de Miracle Queen Sí Se llama Pero además es que me parece Que han dividido el último En dos partes Por lo que he podido ver Así que si le dais mucho apoyo hoy Pues puede que mañana Traigamos lo que viene siendo La otra parte Lo que se acabe de estrenar Y luego ya más adelante Ya podremos Ya iremos saliendo Porque nos faltan algunos por ver Así que bueno Depende de vosotros Y si os ha gustado esta reacción Ya sabéis dejar vuestro like Nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!